Me habéis recibido a mí como presidente del gobierno español y me habéis invitado a participar en vuestras reuniones. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica es una organización político-militar de defensa colectiva del Área Euroatlántica. Se creó en 1949. La primera gran novedad de la integración de España en el mundo occidental, en el mundo europeo, es la Alianza Atlántica. Yo creo que nunca estaremos suficientemente agradecidos al presidente Carlos Sotelo por tomar esa iniciativa y hay que decir una cosa, y es que era políticamente muy impopular. Sin duda la pertenencia de España a la OTAN consolidó a nuestro país en el orden internacional. Quizá políticamente representó más la Unión Europea, pero la OTAN nos dio una dimensión de país responsable en el orden de la seguridad internacional. Yo soy un atlantista convencido. Y parte de una pregunta en previa es que yo creo que España es un país atlántico y que nuestra política tiene que ser atlántica. El 30 de mayo de 1982, España se convierte de manera oficial en el decimosexto miembro de la OTAN. Sin embargo, España ya había estado vinculada a la defensa occidental de manera indirecta. Es que me acuerdo bien que ya entonces procedimientos de comunicaciones y reglamentos tácticos, los que nos enseñaban eran los de la OTAN. Y estoy hablando del año 61. Siempre había estado en el entorno, había intentado aplicar procedimientos OTAN al trabajo de mi propia unidad, de mi propia compañía, porque eso ya en los años 80 empezó a verse venir. La situación de los tres ejércitos es distinta respecto a la modernización y también respecto a lo que podríamos llamar inserción en una estructura democrática. La marina, la armada, era la que estaba más, digamos, más engranada con las otras marinas occidentales, con las otras armadas occidentales, con el ejército del aire, en una escala inferior, pero sí, también. Y el ejército de tierra era más reacio. No hay democratización sin modernización, sobre todo modernización de las ideas y los valores. Con la gimnasia de ir, de estar al nivel, de hablar inglés, de hacer ejercicios conjuntos con fragatas norteamericanas o inglesas, abrió a los ejércitos, sobre todo el de tierra, un campo de mejora de la profesionalidad de los oficiales. Al final del régimen de Franco, en 1975, y según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría de los españoles consideraba que a España le interesaba entrar en la OTAN. En 1976, ya en la transición, esa cifra disminuye, pero también decrecen los que se oponen. No había ninguna actitud contraria a la OTAN. Había una actitud contraria a las bases americanas. Gran parte de los españoles tenían la intuición, al menos, de que había que entrar en Europa y para entrar en Europa había que estar en NATO. En España no aparecen los americanos como salvadores. Aparecen no para liberarlos de Franco, sino para atornillar al régimen de Franco. Cuando las elecciones del año 82, los socialistas consideran que este asunto puede dar votos. Así que los socialistas tuvieron que hacer un gran trabajo para poner a España contra la OTAN y luego tuvieron que deshacer ese trabajo para ponerla en el otro lado. Cuando Felipe González me propuso ser ministro, yo le expliqué que para llevar el tema de la defensa en España era necesario entrar en la OTAN en contra de lo que se había dicho. Él me dijo que estaba de acuerdo y que ya lo arreglaríamos. Entonces acepté. Fuimos conscientes de que esa era una decisión que era difícil de revertir. Lo que sí es verdad es que teníamos una obligación de hacer partícipes a la sociedad de este cambio de posición. Para poder hacer el referéndum, Felipe González puso una serie de condiciones. Que no hubiera armamento nuclear en España. Que no estuviéramos integrados en la estructura militar. Esto exigía que España contribuyera con todos los demás aliados a la defensa del territorio español y las zonas circundantes. Pero en cambio no comprometía, no estábamos comprometidos según aquello, en absoluto, a defender a los demás aliados. Participábamos en todo. En el Consejo de la Alianza Atlántica, en la reunión de ministros de defensa, en las reuniones nucleares. Asignábamos tropas, pero no había mando directo OTAN sobre estas tropas asignadas. Algo más de 17 millones de españoles acudimos a las urnas y más de 9, 52 y medio por ciento, optaron por el sí en la consulta. El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar. El referéndum unificó al partido. Todos, por razones diversas, estábamos muy nerviosos. Los tres ejércitos se sintieron relajados cuando el resultado fue positivo. La caída del muro de Berlín abrió una nueva etapa para Europa. En noviembre de 1991 se aprobó un nuevo concepto estratégico de la Alianza. Ya no se habla de amenazas, sino de riesgos. Todo ello implica, además, repensar la estructura militar integrada y el empleo de la fuerza. Recordarás que hubo seis acuerdos de coordinación que firmaban distintos jefes de Estado Mayor de la Defensa, porque no podían ser acuerdos de alto nivel, tenían que ser acuerdos de bajo nivel. Entonces los firmaba Sakiur, el comandante de las fuerzas aliadas en Europa, directamente con el GEMAL. Mandela está en la Formel, la fuerza permanente del Mediterráneo, en el año 97-98. No estábamos todavía en la estructura militar integrada. Yo y mi Estado Mayor estábamos plenamente en la estructura militar integrada avant la lettre. España había dado una muy buena impresión. Y esa muy buena impresión hace que el ministro de Asuntos Exteriores suba su candidatura, suba enteros en la Alianza Atlántica. Estábamos durante la presidencia europea. Me llama Warren Christopher y me invita a comer. Lo espeta, mira. Para nosotros lo mejor que nos podría pasar es que quisieras ser candidato, porque si quieres ser candidato no tienes ningún problema con nadie más y serás secretario general. Una de las personas que hizo más campaña en contra de la presidencia de España en la OTAN acaba siendo al cabo del tiempo secretario general de la OTAN, con lo cual uno puede decir felicidades, encantado. Los franceses ya me habían dicho, por supuesto que sería extraordinario, los alemanes también tenían una relación muy buena. Los británicos fueron los más reacios. Me llamó el ministro británico y me dijo, ¿qué vas a hacer con Gibraltar? Yo creo que tomaré la oportunidad. Pues las que se tome colectivamente, el secretario general de la OTAN no define políticas. El 14 de noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados aprobó la autorización para que el gobierno negociara el ingreso de España en la estructura militar integrada de la OTAN. El 1 de enero de 1999, España culminó su incorporación plena a la Alianza Atlántica. Yo deseaba incorporar mi visión de la política atlántica de España a lo que significan las estructuras modernas de la relación atlántica. Eso obviamente pasaba por la OTAN. Era absurdo pertenecer a una alianza y luego tener muchos acuerdos alrededor de que estamos pero no estamos. Tenemos que estar con todas las consecuencias. La decisión del 99 es muy importante, pero no es trascendente. Ya se estaba prácticamente en la misma situación. Pero es importante consolidarlo formalmente. Supuso un enfoque nuevo sobre doctrina de empleo de la fuerza, determinación de tipo de armamento y material que teníamos que tener, y también de nomenclatura en cuanto a determinados aspectos de comunicación entre las fuerzas armadas de distintos países. Después de su ingreso, de los debates que ha habido y de esta decisión, pues celebramos la primera cumbre de líderes de la OTAN de España en Madrid, en unos momentos especialmente significativos. En julio de 1997 se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN, donde precisamente se acordó por primera vez la ampliación aliada hacia el este, Hungría, Polonia y la República Checa. También se suscribió una carta de asociación especial con Ucrania. La cumbre de Madrid fue importantísima y muy importante para lo que está pasando ahora, además, porque la cumbre de Madrid tenía como objetivo ampliar la alianza. Se abría a tres y se hacía una relación especial con Ucrania. Es decir, que el mensaje no podía ser más claro. Unos van por este camino y estos van por otro camino. Los atentados del 11-S suponen un vuelco en la seguridad mundial. La OTAN invoca por primera y única vez el artículo quinto de defensa colectiva. Un ataque contra uno se considera un ataque contra todos. La lucha contra el terrorismo internacional y la participación militar en Afganistán serán ahora los protagonistas. Fue España el primer país que fue recibido en el Pentágono cuando ocurrió el 11-S, precisamente porque estábamos sufriendo el terrorismo etarra y ya empezábamos a entrever el terrorismo islámico en España. El secretario general de la OTAN, que era esto, Lord Robertson, sorprendió a todos diciendo que proponía que aquello era un artículo quinto. E inmediatamente el representante de Estados Unidos se demudó. Se quedó frío. No tenía instrucciones, ni se podía imaginar que la OTAN podía acudir en la ayuda de Estados Unidos, más bien que al contrario. Era una cosa insólita. Uno de los asuntos que más tensión ha generado en la OTAN es el debate sobre las aportaciones de los aliados. España aporta el 5,7% del total y es el único socio de la alianza que participa en todos los mandos de las rotaciones. Vino a verme Stroop Talbot. Me pregunto si España querría llevar la voz cantante europea en las relaciones de defensa con Estados Unidos. Y dije, mire usted, nada me gustaría más que ser el portavoz europeo, pero tengo un presupuesto que es la cuarta parte del alemán, la quinta parte del francés y la sexta parte del inglés. Aquí se suele decir que España su bajo presupuesto lo compensa porque estamos en todas partes. El compromiso triple era, vamos a operaciones todos juntos, invertimos el 2% y el 20% en gasto, en inversión, en inversión en nuevos materiales. Como nosotros no cumplíamos una, no cumplíamos la otra, la única solución que teníamos en las operaciones. Las Fuerzas Armadas Españolas participaron por primera vez bajo el paraguas de la OTAN en la antigua Yugoslavia. Desde entonces, 125.000 militares españoles han participado en 21 operaciones de la alianza. Uno de los sitios más difíciles para mí, de los más dramáticos, que es Mostar. Y era un espectáculo horroroso, era toda la parte musulmana absolutamente destrozada. Y la parte cristiana, Croacia, no se había tocado un impoluto. Yo creo que para el ejército español fue un gran motivador, porque empezaron, claro, a aprender todos inglés rápidamente, a adaptarse a lo que era la cultura militar europea, que ellos no la habían tenido. Teníamos un problema en Pósolo, que se había dicho que si seguían haciendo el genocidio nosotros intervendríamos. Y al final, Francia se seguía rechazando una y otra vez, no, vamos a darles, se le habían dado 17 prórrogas. Mire usted, el más importante capital que tiene la Alianza Atlántica es su credibilidad. Hay un momento en que las Naciones Unidas están fallando estrepitosamente en los Balcanes y decide la OTAN intervenir. Y entonces España, en un caso de libro, cambia los cascos azules por la boina verde de montaña y pasamos a formar parte de ella. O sea, el despliegue en CAFOR certifica todo un proceso que había durado casi 15 años. Y dice, bueno, estos son perfectamente interoperables, homologables con cualquier otro país. España se comprometió especialmente en Afganistán. Afganistán, debemos recordar, que tenía el respaldo y el amparo de la legalidad internacional y del Consejo de Seguridad. Y además, en fin, tengo vivencias que ahora se han reproducido con todo lo que fue la salida de Estados Unidos y la vuelta de los talibanes. Pero debemos de aprender. Los Estados Unidos decidió retirar una gran parte de sus fuerzas de Afganistán y mandarlas a Irak. La historia la sabemos muy bien, es, en cierto modo, es ajena a la OTAN, las armas de destrucción masiva que nunca existieron y todo aquello. Pero desde la OTAN, la oposición era bastante feroz de todo. Estados Unidos intentó toda clase, persuadir a los demás con toda clase de argumentos, tratando de convencer al resto de la OTAN de que había que ir a Irak. Estoltenberg me llamó y me dijo, Ustedes tienen dos baterías Patriot y creo que deberían hacer un gesto. Fuimos a Turquía, que era un país OTAN, y Stoltenberg nunca se olvidó de eso. Y de hecho, cuando preconizamos a Alejandro Álvaro González como número 3 de la OTAN, ese tema fue decisivo para que Alejandro fuera el número 3 de la OTAN. El ejército español, y en este caso nuestros artilleros, están en Turquía y estaban en Turquía. Y España, cuando hubo que renovar ese compromiso para la defensa de Turquía, en una zona conflictiva con Siria, fue la primera y dimos el paso adelante para demostrar nuestra cooperación en el mundo OTAN más allá de nuestra aportación económica. Y ese fue un gesto muy bienvenido, tanto por los Estados Unidos como por Turquía. España inició su participación en la Policía Aérea del Báltico en 2006 con un destacamento en Lituania. La misión centró el interés de la opinión pública española a consecuencia de la anexión rusa de Crimea en 2014. En 2017, España desplegó carros de combate en Letonia como parte de la presencia avanzada reforzada. En el despliegue de tropas españolas en un batallón que era multinacional, pero con una presencia muy importante de tropas españolas en los países bálticos, era la primera vez que el ejército de tierra y unidades motorizadas estaban fuera del territorio nacional en el último siglo y medio. En octubre de 2011, la base de Rota se incorporó al sistema de defensa antimisiles acordado en la cumbre de Lisboa de 2010. Con esta finalidad, España alberga el despliegue de cuatro destructores norteamericanos en la base de Rota y participa con dos fragatas para proporcionar defensa aérea a los cruceros estadounidenses. La llegada del Ross y el Porter, que fueron los dos destructores que llegaron a Rota, era parte de lo que al final acabó siendo el arco de defensa táctica de lo que era el escenario este y no este, porque era el Mediterráneo también. España ha sido elegida para albergar la instalación naval más importante de esa defensa antimisiles. Eso significa que España refuerza geoestratégicamente su posición a las puertas del Mediterráneo y que refuerza sus lazos con la defensa aliada y con los Estados Unidos. España hizo una apuesta muy relevante y la hizo, nosotros la pusimos en marcha, pero en realidad la decisión de la entrada del Porter y el Ross a Rota fue una decisión en principio del gobierno anterior al gobierno de Rajoy. Era algo que tenía mucho interés en Estados Unidos y que coincidió con la administración Obama, con la que hubo muy buena relación y nos parecía razonable. En un sistema de seguridad colectiva hay distintas formas de ser partícipe, de ser aliado y de ser compañero de viaje. Y ser un aliado fiable del que uno se puede fiar o en el que puede confiar en momentos de dificultad, que para lo que está una organización de defensa colectiva es muy importante. Además, hemos sido un miembro muy leal, cosa que es muy importante porque eso consolida reputación para un país. Ha demostrado una lealtad, una lealtad con Naciones Unidas, una lealtad con la Unión Europea, una lealtad con la OTAN. Es decir, un país fiable y responsable en sus compromisos internacionales. Los rusos han tenido siempre, desde el primer día, la idea de que no pasara la alianza del pacto de Varsovia. Ya con el pacto de Varsovia les parecía suficiente. Esto es muy curioso porque cayó el comunismo, pero no cayó Rusia, claro. Esto es algo que cuesta entender, ¿no? Me parece que la alianza, que es estupenda, tiene tortícolas, porque lleváis 50 años mirando al este. La OTAN es una alianza de principios políticos universales, no aplicable solo al Atlántico Norte. Cuando el presidente Bush propuso que Ucrania y Georgia entran a la OTAN, yo me opuse en aquel momento. Yo le manifesté al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, le manifesté mi opinión favorable a la entrada de Georgia y Ucrania. El 29 y 30 de junio de 2022 se celebra en Madrid la 32ª Cumbre de la OTAN. Tras la brutal e injustificada invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la mirada de la alianza volvió a centrarse en el este. Ucrania está muy presente en el nuevo concepto estratégico de la Cumbre de Madrid. Pero a medio y largo plazo, la OTAN deberá adaptarse y seguir innovando para garantizar nuestra seguridad y libertad en un mundo cada vez más complejo. Ucrania el 24 de febrero de 2022.